Muy buenas tardes tengan todos, andamos aquí en sección independencia, muy agradecidos con todos los vecinos por recibirnos tan amablemente en sus hogares, por permitir escuchar nuestras propuestas y darnos las suyas también, las cuales estamos llevando muy al pie de la letra, también tomando nota de ellas. Lo más importante es salir a votar este 6 de junio y votar por la coalición, juntos haremos historia. Por ver Otamés, gracias. 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 Gracias.